El puertorriqueño Carlos Ponce es parte de la tercera temporada de la serie biográfica de Luis Miguel en donde interpretará a Miguel Alemán Magnani, amigo cercano del cantante y quien es por cierto productor de este proyecto. Miguel ha salido en las temporadas anteriores, en distintas edades y a mí me toca ser el adulto o por lo menos el de los años 2000 y sabe que él tuvo mucho que ver con la producción de la serie o sea, con montar esto para en aquel entonces sacar a Luis Miguel de un apuro. ¿Cómo estás interpretando a Miguel Alemán Magnani que en este momento pues está enfrentando también una situación aquí en México por una orden de aprehensión por un supuesto fraude fiscal? ¿Has podido hablar con él al respecto? Porque al parecer se encuentra refugiado en Francia. Bueno, yo no conozco a Miguel Alemán, no he podido hablar con él. Sí en algún momento por una cuestión de que a nosotros cuando tenemos que caracterizar un personaje que existe, que es una, que es, o que de alguna forma u otra figura pública uno quiere por lo menos hacerlo lo mejor posible. A mí me hubiera gustado poderlo escuchar como persona para saber bien, pero no nos conocemos. Respecto al trabajo que Diego Boneta ha realizado interpretando a Luis Miguel comentó. Diego sí es muy amigo mío desde hace tiempo, o sea, nos conocemos hace mucho tiempo. Es un tipazo, un tipo extremadamente disciplinado. Me quito el sombrero. Y aunque las dos primeras temporadas de la bioserie de Luis Miguel no han sido del agrado de las personas reales que se han visto ahí retratados, esta es la opinión de Ponce al respecto. Yo siento que de alguna manera u otra te guste, no te guste, lo humaniza. Luis Miguel es una persona que toda su vida se mantuvo, o mantuvo la parte personal de su vida con una coraza, con una pared, y ahora pues estarlo contando de alguna manera u otra, lo critiquen, no lo critiquen, le vaya bien, le vaya mal, yo siento que a él lo beneficia. En otros temas, Carlos reveló que contrajo nupcias con la periodista mexicana Karina Banda hace ya un año. Yo me casé en la pandemia, fue un ilope, no hicimos show grande, simplemente se veía como una mexicana, una regia para mejorar la raza, como dicen por ahí. Y muy feliz. Muy lindo, fue muy privado, o sea, fue íntimo, privado, no hubo ni familia, o sea, mis hijas que fueron las testigos y eso es todo. Carlos asistió a la develación de la portada de una revista en la que él participó para celebrar dos años de la publicación. Muchos artistas en ese evento. Pues todos, ya están afuera todos. Sí, qué bueno. Ayer es tú que también ir a las alfondas. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas, nuestros programas completos y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.